¡Oh! Mira la chuche, mira la chuche ¡Oh! Slime o chiclecito Aquí hay agua en el coche ¡Claudia! Mira, se le escapa la risa 3, 2, 1 ¡Oye! ¡Sí sé que te estaba riendo! Una cosa que vamos a hacer hoy Me hago un salto grande, a ver 3, 3 2, 1, go ¡Guau! Mira la funda del papa ¡No! ¿Esta es mi funda nueva? ¡Sí! ¡Guau! Yo tengo una nu... ¡Mira! ¡Chula, eh! ¿Te gusta? ¿Quieres que te la regale? ¿Para ti? ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Ya la misma es igual! ¡Cira los ojos! ¡Oh, my God! ¡Cira los ojos! ¡No me fío! ¡Abre la boca! ¡Oh! Una tortita ¡Qué cariño! ¡Pero habla! ¡No puedo! ¿Sabes lo que no hablamos bien? ¡Mmm! ¿Sabes lo que no hablamos bien? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Mmm! ¿Habéis visto como ha comido aquí? ¡Mira! 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 ¡Mmm! ¡Ah! ¡Y primero que coger es... ¡Una base! ¡Una base de pizza! ¡Si no! ¿Cómo vamos a hacer las pizzas? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Está aquí la cámara! ¡Ah! ¡Este hace! ¡Oh! ¡Pero no se ensaludes! Tú como si la cámara... Oh my god Bases de pizza, aquí Oh my god, vamos, corre Ay Ay, no le hemos dejado la cámara Ahí, cógela Oh my god Wow Go, 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 go Nos habíamos dejado la cámara ahí, ¿a que sí? Oye, vamos a poner Que sin duda no va a dar tiempo, ¿eh? Hacer la pizza esta Es buenísimo porque le digo a la Claudia Ahora vamos a poner la cámara aquí dentro de la nevera Y tú tienes que hacer como que la cámara no está aquí dentro Y coge, abre la nevera Y hace hola y saluda y digo, nooo Digo, espérate, cerramos y digo Tú no mires la cámara, ¿eh? Y nada más entrar Y se pone a mirar la cámara Y digo, bueno, pues ya está, da igual Así queda más divertido y más espontáneo ¿A que sí? ¡Claudia! ¿Pero para qué lo rompes esto? Esto se come No hombre, no se... Cómetelo Esto es sano, Mireia Lo ponemos a la pizza también, para que sea una pizza sana Estoy bebiendo Coca-Cola ¿Estás bebiendo Coca-Cola? Oh my god Oh Y para poner la pizza de chuches, vamos a coger chuches de aquí Pero ya lo veréis después ¿No? Sí Yo que... Oh ya, ¿qué haces, tío? Oh my god O sea, una pizza muy sana y una pizza muy, muy de grasas saturadas Grasas saturadas No hagas trampa cambiando el ticket, ¿eh? No Que luego en la caja lo pesan, ¿eh? Vale Yo creo que ya lo tenemos todo, ¿eh? A ver... Lo tenemos todo Aunque no os lo haya dicho Tenemos... Bueno, no tenemos... No teníamos cloro Ni nada para la piscina, ¿que no? ¿Pero qué es cloro? Es para que el agua no se ponga verde Y esté limpia, ¿veis? ¡Uh-huh! ¡Pelota! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Hola Que sepáis también que aún No me he bañado en la piscina ¿Os lo podéis creer? Sí Es verdad Ella se bañó así un poco Ya lo visteis Y ahora vamos a poner cloro porque Como tenemos esto montado Tenemos que poner el cloro Si no se va a poner verde En poco tiempo Y si tenemos que vaciar esta agua Y volver a llenarla Vamos mal, ¿eh? Vamos muy, muy mal, ¿eh? ¿Quieres ayudarme, Giselle? Ok Claudia, pon una aquí, va Yo también quiero poner una Una por aquí Muy bien Y otra a la Giselle ¡Oh! ¡Guau! A ver si hay agua Claro que hay agua Mira Voy a poner así Mmmmm Esto es para que limpien A ver ¡Guau! Huele a piscina Como salen burbujitas ¡Mire, mire, 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 Claudia! ¡Guau! ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Guau! ¡Que cierran tus dedos! Ya tenemos una cosa menos que hacer Y ahora nos falta la pizza de real versus gominolas ¿Cuál es la más buena? Yo me voy a comer la mitad de cada, ¿eh? ¿Y tú cuál vas a probar? ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ay, chuches! ¿Y tú, Claudia? A mí no me gusta el plato ¡Ah! 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 ¡Oh! No habrá para pizza ¡Oh, my God! Mira, me acabé de comerse el tomate Una casa de locos, chicos Tenemos aquí preparados Tenemos aquí preparados la pizza La base de pizza La base de pizza Y la base de pizza Esta base es la de normal Por lo que veo que está más cerca Y hay... ¡Oh, my God! Mira Así es, pero bueno Uy, como mola Y esta de chuches Pues... Aquí hemos visto una araña ¡Oh, my God! Lo quería comer el gusano Pero lo que pasa es que vamos a hacer dos equipos Y vamos a hacer un equipo De la Mireia y la Claudia O la Giselle Como queráis Y... Yo con el Papa Luis Tarte Blocks Yo con el Papa Luis y Tarte Blocks Y haremos... Yo con la Giselle haremos la de real Comida real Y la Claudia y la Mireia Chota Yo te voy a hacer algo chuli Oh, my God Hará la de chucherías Pues ahora nosotros habíamos pensado Que podíamos poner... ¿Quieres poner los gusanos, chicas? Sí, sí, sí A ver, va, va, a ver qué nos están ganando con Qué chula, ¿eh? Oh, es guapísima, ¿eh? El Papa es los huevos El Papa es los huevos, sí Oh, my... A ver la vuestra, quiero ver la vuestra Guau Y una chuche, son una chuche Y ahora nos falta la última cosa La más potente Los huevos fritos Mira, o los huevos fritos Te he chapao el huevo en la cabeza No se te abra por la cabeza Sí, 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 sí Mira, falta uno ¿No lo ves? Mira por ahí que se te cae No A ver, tírate Pero es buena idea, ves He hecho así, mira Ush Raja Guau Le he tirado un huevo Le he tirado un huevo Le he tirado un huevo Aロva minta, tírate No vayas a venir, eh O вроде que Sao Un huevo aquí Otro huevo aquí Y otro huevo aquí, este me lo ha tirado a Mireia Este me lo ha tirado a Giselle Y a este le he tirado yo Ah no, me lo ha tirado a Giselle también La clave es la que más me quiere Ay, mi clave Mi clave es la que más me quiere No, así no se ponen, Giselle Oh my god Giselle Se ponen abiertos Pero como que la has puesto así Oh my god A ver, mira, mira What the fuck Oh my god Mira este, mira este Oh my god Giselle como nos está abriendo Oh my god Giselle Claudia What the fuck Mira que pizza que ha quedado la de la Claudia Y la Mireia Y esta la de La Giselle Y un servidor Oh my god Bravo, bravísimo Bravísimo La pizza Molto precioso Molto sabor Molto bonnet de toda la familia Y tarte blog Y ahora lo que vamos a hacer Va a hacer Fuego arriba Fuego lateral Wow Wow Todo súper súper caliente Para hacer las dos pizzas a la vez Y a ver cuál de las dos está más buena ¿Cuál de las dos crees que está la más buena? ¿Cuál o cuál? ¿Cuál o cuál? Ponedlo en los comentarios Estoy un poco deficiente Perdido en la memoria ¿Twerking? ¿Cómo es el twerking? ¿Twerking? ¿Y twerking? Oh my god Y es el Ahora es una demostración de chaffle Oh, es que no habéis visto el vídeo En el Instagram Bailando chaffle Miradlo aquí A ver cómo bailáis Shuffle Shuffle Oh, oh, oh Qué bueno Me encanta, me encanta Es increíble Mirad, miradlo Y con chanclas Venga, va A ver, vamos Hombre, césped, césped Césped, césped Aquí tenemos una mezcla Entre campo, montaña A ver Vamos ¡Ya! Wow Oh my god Wow Claudia, ¿y tú? Es increíble, ¿eh? Eh, yo voy a ver esto porque hay que ponerlo Esta va a ser la primera en entrar Vamos, 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 mire ya Pizza, nunca había visto una pizza de fresas mora, plátano, gusanos de verdad A lo mejor inventamos Hombre, eso en Italia seguro que está, ¿eh? ¿No? No, que, mire ya Papi Mira, mira, Claudia Me está tirando agua No ¿Cuál? ¿Qué pizza? Oh, 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 oh Está muy frío No Que van a bajar la cámara Yo creo que la de, la de Chucha Te dejo ponerla a ti Vamos Ok ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! Qué mala soy La que está sirviendo aquí, oh my god ¡Ay, que mete la mano ahí! ¡Ay, que se quema! Estaba súper quemando Adiós, chicas Pasadlo bien Y no es que mei ¿Qué le pese? Es verdad ¿Cómo? No es que mei ¿Cómo será esto? ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¡Esto ya está! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ayúdame, mire ya, porfa! ¡Hola, mira, mira! ¡Hola, mirad la mora ahí! ¡Oh my god! Es como cuando le hicimos a la cara ¡Oh my god! ¡Hola, cómo mola! ¿Y esta vez? Cuidado la mora que se está... ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Uhú! ¡Oh, mirad la pizza! ¡Mira aquí! ¡Los gusanos! ¡Mira aquí el plátano tostado! ¡A ver! ¿Qué comes, Giselle? No se come una cosa rara ¡Pues chicos, ya estáis viendo aquí las pizzas! ¡Miradla! ¡Oh! ¿O estáis viendo o no? ¡Qué blandito! ¡Oh, qué blandito! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, cómo mola! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Y antes le he tocado... Mira, esto es parte del... ¿Y qué ha pasado? Estaba aquí puesta ya... Y me está grabando... Y he tocado esto... Y te has quemado... Y me ha quemado... ¡Mira, mira! Es que esto se ha hecho duro, mira... ¡Hala, cómo mola! Mira... Está muy líquido... ¡Oh, eso está bueno, Mireia! ¡Hola, pero mira aquí cómo se ha quedado bien! Y es que probarlo, ¿eh? ¡No, porque esta es la nuestra! Bueno, cada uno puede elegir... ¿Cuál la quieres tú, Claudia? ¿Quién está? La chucha... Cada uno puede probar la que él quiera... Yo voy a probar esta, ¿eh? Yo también esta... ¿Quién va a comer a la pizza esta? Pizza... ¡Madre mía! Mira por aquí, mira por aquí... Mira... Ah, saca el plátano, ¿no? Es el amarillo... ¡Oh, tiene queso! ¡Tiene queso! ¡Queso dulce! A ver, mira, ¿eh? Chicos, estoy a punto de probar la pizza... Mira, es que... Mira tú la raya... ¡Mira, te tiene la raya! ¡Ay, qué guarrada, Luis! ¿Qué? Está buena... Sí, hombre, por eso la has escupido... No, pero no tengo un sabor bueno... Mirad esto, mirad esto... ¡Oh, mi God! ¡Esto parece chicle! ¡Chicle! ¡Abrí la boca a alguien! ¡No! ¡Va a hacer huevos de rana! ¡Mmm! ¡Hala! ¡A huevos de rana! Me recuerda a eso, ¿os acordáis? ¿Qué? Huevos de rana... Huevos de rana... ¡Ah! Y vimos una grana... ¡Oh, mira esta de aquí! ¡Guau! ¡Mmm! Mira eso de colores... Parece que eso de colores... El papá se estáis montando vuestra pizza... Oye, que no la probáis... Hombre, después de toda la guarrada que estás deshaciendo... No, prueba un poquito, va, Mireia... ¡No, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto ahora para que se quite aquí, Mireia! ¡Oh! ¡Mira la chuche, mira la chuche! ¡Oh! ¡Slime! ¡Oh, chicle gigante! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Uh! ¿Sabes que me recuerda? ¡Aquí! ¡Una cosa que hace sonido cuando... ¡Ah, un acordeón! ¡Es verdad! ¡Oh, está súper duro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Oh! ¡Cuidado! Mira, mira, toca, ya verás que blandito está ahí ¡Toca! ¡Ay, mire! Ya habéis visto que soy el único, el atrevido, que ha probado la pizza, porque las otras veces no habéis sido capaces de probarla ¡No! ¡Pero he probado la punta de eso! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Es que es una valiente! ¡La Giselle es una valiente! ¡No me empujes! ¡El que empuje, no jodga! ¡Vale! ¡Giselle! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Hola, qué tal! ¡Apoy! ¡Ay, ay! ¡Apoy! ¡Almita! 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 ¡Bonita! ¡Puha! que viste que viste Alma, tu que? tu que Alma pues chicos solo que deciros que hoy ha sido un reto un poco raro pero este video creo que se merece un like digo que es esto que bueno me gusta mira tengo hambre voy a comer el pie de la Claudia mira veis el pie? costillas salvadas que bueno le voy a comer el pie que bueno que esta este de aqui el de la Yiselle pues chicos pues chicos tengo que salir de aqui porque es que si no te sirve no sale en paz chicos voy a decir el chat de hoy el chat de hoy es para que? el chat de hoy es para Cristina Mendez Cristina Mendez Cristina Mendez Oh my god un gran saludo para Cristina Mendez y ha dicho la palabra de Luis hoy nos saltamos la dieta y lo has adivinado es perfecto esta palabra es una de las frases que mas digo y solo quería decir que deis un buen like que muchísimas gracias por estar suscritos sois una familia increíble fantástica es increíble es increíble es increíble que todos los días estéis un rato con nosotros para nosotros es un valor super 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 potente es un valor increíblemente estial y solo quiero deciros que os quiero muchísimo de verdad no os lo toméis en cachondeo porque es totalmente cierto quiero demostraros que ehm pues no se son tantas palabras que me tiraría aquí toda la noche diciendo cosas pues solo quiero deciros que soy fantástico soy increíble y nos vemos en el próximo vlog y nos vemos en el próximo vlog y nos vemos en el próximo vlog